... ... Hay un fan de Mister Grass. ¡Hey! Ok Es que neta no sé a dónde tengo que ir Perdón Perdón Corre el güey Hola papu Ahí uno gente ahí viene Ahí viene el fan de Yolotroll Cúmprense el beautiful paper Pues sí estaría bueno pero Mira güey Mira güey el Alfred El Alfred en el closet anda así A ver vamos por acá gente Que por cierto ya va a haber nuevo video Dentro de poquito Espero Espérate, 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 espérate No, no, no Ayúdeme Abre la puerta huevón Qué onda papu cómo estás Y a los TAMEMSO, TAMEMSO ¡Quítate! Ayúdenme, ayúdenme Me persigue un fan de Yolotroll Yolotroll ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde Máster Qué baboso ya me cerré No, papu no 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 Ayúdeme Uf Sí me, sí me espon... Uy, qué fue eso gente Le dio la pálida Ayúdenme Ok A ver Ahora, ¿por dónde es? A ver, pilas, pilas Denme pilas Bailo por pilas A ver Se han unido al personal Esos hombres del gobierno Estoy en las mejores manos posibles Solo tengo que tomarme la pastilla Y dormir Vale Vale, gente Señores locos ¿Cuántos bits tengo que dar Para que te distas de trapo? Mira Mira Hagamos esto, hagamos esto, gente Cuando Cuando en Twitch Lleguemos a ¿Cuántos te gusta? 150 followers Ajá Sí Cuando llegara a 150 followers Hago eso Así que Síganme Sigan y compartan Y todo Acá chido, gente Háganlo Y bueno Y bueno, a ver Bueno, para subirla a esta 150 followers Se quedan en Twitch Y En YouTube Si llegamos Si llegamos a 100 Va 150 en Twitch Y 100 en YouTube Y ya Vale, vale Hagámoslo ¿Qué problema es que tienen a amarilla? Esa conta me da mucha nostalgia ¿Qué problema es que tiene? Shit, ¿a dónde? Cóndete, cóndete, cóndete Me lele a la pancha Tremenda fija Dice Sí Se les ve la fija No Míralo 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 Tremendo culazo Que nos desbloqueen las funciones Ay Oh Oh shit, eh No, gente Me da miedo Me da miedo A ver Tres Dos Tres, dos, uno Ay Como cuando te pones sabón Mira Corre Correle Correle, viejón Correle, viejón No Cierra la puerta Ayúdenme Háblenle Háblenle a mi mamá Ayúdenme Ayúdenme Dice Dice Buenas No te quieres cambiar A Movistar, amigo Dice No quieres cambiarte A Movistar Con tu mismo número Solo Solo un camino Solo un camino Va ¿Qué onda, pana? ¿Qué onda? Ay Mira Vamos a darle un beso Míralo Míralo Pasado de burger Que pijas Apunt Que pijas Está la policía Fuera What the fuck De la 250 Da Y Yo No Y Y ¡Suscríbete al canal!